Abrí mis ojos y no sentía mis pies, no sentía mis manos. Mi nombre es Juan Carlos Morán Angíbal. Ese día yo estaba jugando, pisé una granada, una mina, me cortó una pierna y un brazo. Pero ahí le dijeron los doctores de que ellos ya no podían hacer nada. Y así, pasaron los días, luego me dieron de alta, todo vi diferente. Yo miraba a mis hermanos jugar, pero yo no lo podía hacer. Los miraba escribir, yo no lo podía hacer. Y pues gracias a UNICEF, pude viajar a mi rehabilitación y a que me hicieran mis primeras prótesis. UNICEF me dio esperanza en poder seguir con mi vida, no como una persona discapacitada y no como una persona normal. Pues el sueño mío era seguir estudiando una carrera académica y saqué lo que más anhelaba, una licenciatura en ciencias jurídicas. ¡Suscríbete al canal!